Bueno, pues muy buenas. Hoy nos hemos metido aquí en el estudio porque queremos tener una conversación con nuestro compañero Máster. Hola, Máster, ¿qué tal? Por ahí lo podéis ver. ¡Au, du, du, du! Bueno, ha salido un tema un poco escabroso estas últimas semanas que queríamos hablar con vosotros. Y era el tema de la PS Vita. Máster lo ha vivido de cerca. Máster ha estado ahí pendiente del tema del pirateo. ¿Verdad, Máster? Ha estado ahí la cosa... Estas últimas semanas ha sido determinante en el destino de la PS Vita, ¿no? Llevamos, la verdad, que una semana bastante intensa saliendo toda clase de homebrews y con la liberación de los juegos oficiales que ha sido ya el fuá de la PS Vita. Bueno, ahora a raíz de salir el pirateo de la PS Vita, una consola que a priori estaba medio olvidada o por no decir muerta, a raíz de salir esto, ¿no? Pues se abren otras hipótesis o se abren otra vez ese resquemor que tenemos muchas veces que hemos nombrado alguna vez, ¿no? En algún podcast, no mucho, mucho, pero alguna vez lo hemos nombrado. Ese resquemor de que las compañías, en este caso Sony, están detrás de... Son responsables directos del pirateo de cada una de las consolas o del no pirateo, ¿no? Lo último que vimos fue el caso de la Wii U, del cual nos podrías hablar tú largo y extenso mucho, pero bueno. Ahora volvemos a ver el mismo caso en el tema de la PS Vita. Casualmente, ¿no? Sale el pirateo de la nada, ¿no? Porque tú que te relacionas con los hackers un poco más a fondo, sale de la nada, ¿no? Un buen día sale en un foro por ahí y ¡pam! ¡Henkaku, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo es el proceso? Cuéntanos un poco cómo es el proceso de... Porque tú has vivido la salida del pirateo de la Vita y has vivido el pirateo de la Wii U. Entonces, cuéntanos un poco cómo surge eso, cómo sale, cómo llega esa información para intentar analizarlo. Hay una serie de desarrolladores, los cuales, bueno, o sea, algunos de ellos los conozco. Estos desarrolladores, pues, es un trabajo de mucho tiempo, poco a poco, ir haciendo. No es de la noche a la mañana, verdaderamente. Lo que pasa es que detrás de todo esto hay una serie de enigmas, una serie de preguntas que nos podemos hacer respecto a cuándo sale y por qué, ¿no? Es casualidad que una PS Vita, por ejemplo, sale al mercado y que cinco años más tarde, cuando ya han sacado todos los juegos, cuando ya está todo más que masticado y está abandonada esa PS Vita y ya nadie hace ni puto caso de ella y de repente vuelve a salir ese hack, ese exploit y sale primero emuladores, sale después otra cosita, poquito a poco van saliendo hasta que sale para que podamos jugar a los juegos de la PS Vita, ¿no? Todo se desarrolla de una forma un poco en las sombras, poco a poco, pero verdaderamente, y es a donde creo, ¿no?, que tenemos que venir a estudiar y es que se crea en cierto momento esa liberación y todo lo que ocurre beneficia totalmente a la PlayStation tanto que verdaderamente uno se pregunta, ¿son esos hackers los verdaderos autores de sacar todo esto? ¿O hay alguien por detrás que les pega el empujón para decir, ahora es el momento de sacarlo porque esta videoconsola ya está muerta literalmente y gracias a esto vamos a vender otra vez PS Vita, se van a revender de segunda mano, vamos a volver a vender tarjetas, incluso vamos a volver a vender juegos. ¿Juegos por qué? Porque sale un hack, salen los juegos, pero de los juegos que salen, en un principio se libera los más malos que hay en el mercado. Claro, claro. Y después salen otra, una actualización para poder sacar esas copias y te das cuenta que salen un poquito los mejores, pero los mejores juegos de esa videoconsola, coño, pues como que se retienen y no puedes y tú te ves con tu PS Vita que te la has comprado nueva o te la has comprado de segunda mano, que te has gastado un dineral en la tarjeta de memoria y que lo tienes ya todo y te ves con los juegos típicos, bueno, vas tirando con eso, pero es que yo quiero el Call of Duty, yo quiero el Uncharted, yo quiero el Final Fantasy y coño, esos se ralentizan, parece que no salen, que dan fallo hasta el punto de que a algunos le dan ganas de comprarse el juego incluso, ¿no? Porque dices que lo quiero ya, lo quiero ya. Ahí es donde vamos, ¿no? Porque mucha gente piensa, dice, dice, vaya, yo, los pirateos no pueden salir, partiendo un poco de la base, los pirateos no pueden salir porque la compañía pierde perras. Pues aquí vamos a analizar perfectamente cómo ha salido el pirateo de la Vita y cómo estamos viendo cómo se vuelve a revalorizar la Vita en el Wallapop, en el Mil Anuncio, vamos, yo llevo unos días viéndola porque, claro, mira, aquí tengo una, tú tienes una en casa, pero estamos viendo a ver cómo, lo hemos analizado un poco a ver cómo va el mercado. La Vita ha subido de precio en estas últimas semanas, se vuelven a comprar tarjetas de memoria que ahora hablaremos de ellas, pero las tarjetas de memoria de la PS Vita son como un poco, un poquito caras, ¿no? Se podría llamar. Son muy, muy caras, ¿qué cojones? Se han colado los de PlayStation, pero como han creado su propio formato... Quería hablar un poco fino, pero son caras de cojones. De hecho, una tarjeta de 16 GB vale 58 euros en Amazon. No quieras mirarla de 64 GB porque te puedes morir. Es más, es que yo, por ejemplo, esta videoconsola que estoy aquí enseñando, la compré de segunda mano por 80-90 euros antes de que saliera el hack porque ya sabía que iba a salir, entonces me adelanté. Pero es que ahora, si las vas a buscar, te las vas a encontrar mucho más caras, efectivamente. Se han revalorizado. Ya las venden pirateadas, ya las he visto yo en mil anuncios con Genkaku, tal y cual, ya las venden pirateadas y llevo una semana. Pero es que te vas a comprar una tarjeta de 64 GB y vale más cara que la videoconsola, pero ¿esto qué es? Sí, 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 además, quiere decirse que ¿cuántas unidades de tarjetas de memoria tendría Sony ahí guardadas en el almacén? Y diría, pues las están sortando ahora porque la gente ahora con una tarjetilla de 4 GB no puede hacer una mierda y se ve obligado a tener que comprarse... Yo esta que tengo aquí tiene una tarjeta de 4 GB. Esta consola no es mía, es de un amigo que, bueno, se la ha traído y la vamos a tunear. 4 GB, pues tienes que ir inventando y tienes que seguir los tutoriales que vamos haciendo para poder meter el juego sin duplicar el espacio, etcétera. Juegos pequeños, juegos pequeños, pero lo que es un juego potente, como un Final Fantasy X, juegos así realmente buenos, buenos, los triple A, digamos, de la consola, no se pueden meter, como no tengas mínimo una de 8, y luego con una de 8 dices, bueno, un juego nada más, te voy a estar quitando, poniendo, no, al final te acabas comprando la de 16. ¿Eso es una estrategia de Sony para deshacerse de las tarjetas o para revivir esa consola que estaba totalmente muerta porque la Vita estaba muerta? Por supuesto, por supuesto, pero ya no solamente eso. ¿Cuánta gente tiene una PS Vita que la tenía actualizada a la 361 y como tiene que ser 360, pues no te vale para nada la PS Vita? Entonces, ¿qué haces? Pues la revendes, te la quitas de en medio o incluso te compras otra que tenga un firewall inferior para poder hacer uso de todos los hacks, emuladores, homebrew, etcétera, etcétera. Entonces, están volviendo a vender otra vez PS Vitas a destajo. ¿Quién me va a venir a mí a decirme, no, no, es que con este hack estáis matando a la videoconsola, pero si la videoconsola estaba... Dime, tú, tú, dime, tú que estás viendo ahora mismo. ¿Dónde tenías tu PS Vita? En un cajón, ¿verdad que sí? La tenías allí desde hace cuánto? Un par de años, con polvo incluido, y ahora ¿qué has hecho? La has sacado y ahora le estás metiendo todos los programas del mundo y ahora tienes allí la PS Vita como si fuera tu móvil. Que es aquello, vamos, está allí encima de la mesa todos los días. ¿Por qué? Porque la han vuelto a revivir. Todo el mundo habla de PS Vita ahora otra vez. ¿Quién es el que sale beneficiado de toda esta situación? Sony. Sony, Sony, claro que sí, claro que sí. Es que es Sony la que sale beneficiada porque se deshace de... Y lo que yo he dicho, mira, por ejemplo, ahora verás tú. Yo tengo, por ejemplo, la Vita. Otro caso hipotético que tú lo nombrabas al principio en la exposición que has hecho. Yo tengo la Vita. Ahora, sabemos, hemos estado probando y hemos visto que juegos como Final Fantasy X y el X2 fallan, ¿no? A los cinco minutos de salir la cinemática fallan. Casualmente, qué casualidad, ¿no? Fallan. Esos juegos que son los buques insignias de la consola, casualmente fallan, ¿no? Los otros, el Limbo, por ejemplo, no falla. Los otros más... Cualquier juego de mierda, eso, ha ido bien desde el primer programa para dumpearlo. Eso no falla. Pero los buques insignias fallan. Entonces yo ahora, supongamos que yo no tengo la Vita. Supongamos, no, que no la tengo. Vamos, tengo esta que me la han dejado, pero no la tengo. Y yo digo, hostia, qué guapa la Vita, tío. Ahora que se puede piratear, te bajas estos juegos, tío. Ya no te tienes que gastar la pasta. Digo, pero va, me la compro. Pero es que me mola el Final Fantasy, pero es que no va. Bueno, da igual. Me la compro, la pirateo. Y si hay que gastarme 30 o 40 euros en un Final Fantasy, pues ya que la tengo para otra utilidad, que es para jugar los juegos, digamos, la gran, que hay una gran cantidad. Ya la podemos ver en la comunidad, que hay una gran cantidad de juegos. Pues bueno, pues si hace falta me gasto 30 o 40 euros en el Final Fantasy. Ya tengo una razón por la que comprarme una Vita y por la que comprarme un juego. O sea, fíjate si sale beneficiado. Y comprarme una tarjeta de memoria. Y comprarme la tarjeta de memoria, claro, la de 16 mínimo, porque con un 4 o con 8 no vas a ningún lado. Fíjate si sale beneficiado Sony con el pirateo de su consola. Fíjate si sale beneficiado. Años después de haber salido la videoconsola, que está muerta, que está olvidada, que ya nadie la tocaba, de repente todo el mundo vuelve a comprar videoconsolas, vuelve a comprar tarjetas y vuelve a comprar hasta juegos. Así es, así es. Y es más, ya por no hablar del plus, ¿eh? Porque la gente paga todos los meses ahí el plus para tener los jueguecitos que van saliendo, etcétera, etcétera. Aquí el ganador number one de todo esto es Sony Playstation. Y el que crea que salen los hackeos y eso perjudica a las videoconsolas es que está completamente confundido. Y es más, y no, no, es que podríamos entrar mucho más en la profundidad y tendríamos que mostrar tal vez documentos y enseñar cosas. Pero detrás de todo esto, chavales, hay una serie de programadores que liberan en el momento adecuado. Ah, es que cinco años han tardado en comprender cómo coño tenían que hacerlo. No, lo siento, no me lo creo. Desde el primer día esto podía haber sido liberado, pero tenía que ser liberado cuando fuera el momento. ¿Y cuándo era el momento? El momento es ahora. Y ahora es cuando sacan la PS Vita y ahora es cuando lo sacan todo. Y ahora todo el mundo a comprar PS Vita y a comprar todo lo que haga falta. Y el beneficiario, como ya hemos dicho siete veces, ¡PlayStation! Entonces, ¿quién coño es el más interesado en que salga un hack para su videoconsola? En la compañía, Sony, totalmente. En este caso es Sony. Y otra pregunta, por ejemplo, ahora que está más candente también el tema, ¿por qué no ha salido el hack para Play 4? Pero, ¿no? Llevamos ya dos años y pico de consola o tres, ¿no? Lo que lleve. Bueno, dos o tres años, no sé. No va a salir todavía. No va a salir todavía. Claro que no, pero ¿por qué no va a salir? Porque ahora han sacado la PlayStation Pro esta, que es una puta mierda. La han sacado la PlayStation Pro y si sacaran el hack, seguramente, como son tan patatas los de Sony y lleven el mismo tipo de sistema operativo, el mismo firmware, pues si piratean la antigua, seguramente, como no se han querido rascar el bolsillo en hacer nada nuevo ni nada, habrán usado el mismo sistema para la nueva, porque lo único que hacen es meterle un procesador un poquito más potente y una gráfica un poco más potente. Dicen, no, no. Hay que esperar porque si nos piratean la antigua, nos piratean la Pro esta. Pero vámonos atrás. Vámonos atrás antes. Sí, sí, vuelve totalmente. Tenemos una 3DS hackeada completamente, que se... Vamos, la han hecho un hijo. Vale, muy bien. Esa ya la tenemos lista. Pasamos a la siguiente. Nos metemos en la Wii U y empezamos a meterle de todo y tal. Está a media, aún faltan cosas, pero la tenemos casi lista. Después de que pasa un poco la oleada de eso, pum, aparece la oleada de la PS Vita. Ahora, cuando pase la oleada de la PS Vita, seguramente pasemos al IOSU del Wii U para terminar de hackear completamente la Wii U. Después volveremos otra vez a la PS Vita para terminar de hackearla 100% la PS Vita. Y cuando terminemos con eso, seguramente empecemos con la Xbox One y después, por último, seguramente terminaremos con la PlayStation 4. Sí, ese es el paso natural que posiblemente den los hacks. De todos modos... ¿Pero quién decide ese paso natural? ¿El hacker? Los desarrolladores, los hackers, no. Los hackers la tienen ahí. El hacker tiene la consola, tiene los datos. Yo tengo claro que el desarrollador, el desarrollador... Aquí hay como 3 tipos de desarrolladores. Fíjate lo que te digo. O sea, 3 tipos de hackers. Está el hacker de última fila, que ese es el que trabaja de verdad por labor, por intención, pero a ese ya le han pasado todo el material. Está el hacker de segunda categoría, que ese está en contacto con el hacker de primera categoría y esos dos son los que hacen todo esto. Y el hacker de primera categoría, ese trabaja para la empresa. Completamente convencido. Ese, junto con el de segunda categoría, son los que liberan y lo sacan todos cuando la empresa le dice ahora es el momento de sacarlo. Entonces, sacan esta información, esta se la pasan al de segunda, el de segunda termina de hacer el programa y tal, lo libera y el de tercera, ese va sacando actualizaciones, se pega todo el curro y ese es el que se come todo el mundo. Hunde por foros y lo pasa para las comunidades de las escenas y bueno. Y después gente como nosotros somos los que lo diversificamos en grupos, youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hablábamos muchas veces, este tema en privado y tal. ¿Por qué la PlayStation 1 triunfó? Porque fue pirateada desde el primer día. ¿Por qué la PSP triunfó? Porque la PSP salió pirateada con la Pandora y con toda la historia esta que no conocemos. Porque fue pirateada muy pronto. Porque la PlayStation 2 triunfó igual tres cuartos de lo mismo. No, no vamos a entrar en este vídeo, no vamos a entrar en el tema de la PlayStation 1 porque creo que se merece verdaderamente la historia de las escenas y cómo las escenas nacen y van cogiendo cientos ritmos hasta que las empresas se apoderan y las controlan, las manipulan y las dirigen a día de hoy. Atención lo que estoy diciendo, no es moco de pavo lo que estoy diciendo. Las controlan ellos completamente las escenas que hay de todas y cada una de las videoconsolas que hay. Pero esto tiene una historia, esto tiene un momento en el que empezó y cómo comenzó. Y aquí estamos hablando ahora un poquito de la PS Vita y de lo que está ocurriendo. Pero creo que se merece un vídeo completo en el que expliquemos cómo empezó el trabajo de una Nintendo 64 compitiendo contra una PlayStation, una Dreamcast, etcétera, etcétera. Y cómo todo eso llegó a lo que hoy día son las escenas que son todas y cómo van funcionando. Creo que se merece un vídeo entero de arriba abajo porque es que hay información que os va a poner los pelos de punta cuando os contemos al detalle cada una de las cosas que han ido ocurriendo desde básicamente la PlayStation 1. Yo creo que es un tema súper interesante, de hecho mucha gente lo ha seguido, el tema de los chips, cómo se pirateaba, cuándo salió esto, cuándo el otro. Sí que se puede hacer un trabajo de investigación y yo creo que iba a ser muy interesante y la gente iba a conocer la escena, digamos, pirata de cada esa consola, cómo ha ido evolucionando. Bueno, todo esto se remonta muchos años atrás, no sé si recordarás tú antiguamente, Master, el copión, el copión de la Super Nintendo, que eso no lo tenía nadie, que la gente decía, no, no, porque es cartucho parece que no lo podía piratear nadie y había un aparato que pedías de China, lo que pasa es que, claro, como no había internet, pues era una cosa muy, muy exclusiva y había que buscarse la vida mucho, pero había un copión que cogías y podías ahí copiar en disquetes los cartuchos de la Super NES y cargarlos a través de ese copión. O sea que sí que podemos hacer un programa o una charla, porque bueno, esto ahora mismo no llega a ser ni programa, es una charla entre tú y yo, que bueno, que la vamos a compartir y si gusta, pues haremos más. Sí, tío, es un tema súper interesante, hemos tocado hoy tema de PS Vita y podemos tocar el tema de Wii U porque lo has tocado hace unos meses y bueno, podrías explicar el proceso, conversaciones con hackers, incluso mails. Puedo enseñarte hasta conversaciones con ellos. Sí, sí, puedes mostrar. De hecho, cómo fui trabajando con ellos, cómo fui avanzando, cómo me dediqué a sacar el vídeo en el momento que ya estaba enseñando los tutoriales de cada uno de los programas y cómo a partir de cierto momento estos hackers dicen, no, ya no vamos a sacar, hemos bloqueado los programas para que no puedan leer los DLC de los juegos. Cuando llega ya el momento. 400 juegos de la Wii U, sí, eso no te ha importado y tú no has dicho en ningún momento que eras antipirateo. Pero de repente, ya cuando ya está casi terminando la escena, dices que bloqueas que puedan utilizar los DLC en la Wii U. ¿Por qué? Ah, es que yo soy antipirateo. Eso a verte lo he pensado, cacho cabrón, antes de haber sacado el GX2 y haber dejado que todo el mundo jugara gratis a 400 juegos de la Wii U o más, ¿no? No, 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 ahora tú te lo piensas y dices, no, es que yo soy antipirateo y no voy a permitir que la gente juegue a los DLC gratis. Ah, a los DLC gratis no, pero a todos los demás sí. ¿Por qué? Porque los DLC hay que pagarlos. ¿A quién le interesa esto? A ti como hacker o a la Nintendo, que parece que te está pagando por detrás para que hagas todas estas realidades. Además, Wii U es que pega un cante, o sea, que hace unos meses salga el pirateo de Wii U, pega un cante a que lo ha sacado la propia Nintendo para decir, vamos a ver si... ¿Otra videoconsola? Vamos a ver otra consola que estaba también muerta, que estaba muerta, que estaba muerta. Y tiene muy... Ojo, la Wii U es un pedazo de consola que flipas, es un consolazo, pero estaba muerta, ¿por qué? Porque en España es PlayStation 4 y jugadores de PC Gaming, o sea, estaba muerta la Wii U. Y sacan un pirateo casualmente, justo en sus momentos de que ya la gente la estaba a punto de meterle tierra y enterrarla ya en un hoyo. Bueno, hay mucha gente que es que llevaba años con ella ya guardada, o tres cuartos lo mismo. Y la saca a todo el mundo y se vuelve loco de instalar juegos, o sea, que es curiosísimo. Bueno, y empiezan a venderla por los programas, por mil anuncios, Wallapop, etcétera, etcétera. O sea, hemos visto el mismo caso de la Wii U en PS Vita, lo hemos visto desde cero. Salir, el tío que ha salido el pirateo, vamos a ver tal pum, cuánto cuesta una Wii U, cuánto costaba ayer, cuánto cuesta hoy. O sea, ha sido un cambio súper radical, ¿no? Y lo hemos visto. Y PS Vita es un cantazo ahora mismo. O sea, PS Vita salió hace dos semanas el pirateo ya de poder los juegos, aún está en desarrollo porque aún van saliendo cosas, pero digamos la liberación de decir vamos todos a probarlo era hace un par de semanas y ahora es un escándalo. O sea, está todo Dios con lo de las tarjetas, con lo de... Bueno, hablaremos más largo y tendido de esto porque el tema de Wii U me gustaría hacer un especial y que contaras tú todo ese desarrollo de cómo conociste a esta gente, a los hackers que supuestamente están en contacto directo con las plataformas o con las cúpulas de Nintendo, ¿no? Es lo que más o menos pues podemos suponer, ¿no? Y bueno, y esto de la PS Vita, pues tres cuartos de lo mismo. No sabemos cuál es el enlace. ¿Has tenido contacto, Master, tú con algún hacker directamente o estáis trabajando el equipo tuyo con algún hacker que tenga relación casi cercana a Sony? ¿Podrías tú nombrar algo? No, no me he metido tanto en la PS Vita, simplemente he seguido un poquito la escena y cómo ha ido fluyendo. Donde sí me metí hasta el cuello fue en la Nintendo o en la Wii U y yo estoy casi completamente convencido de que algunos de los hackers, no puedo, no puedo certificarlo a 100%, pero estoy casi completamente convencido de que más de uno de ellos, si no estaban trabajando directamente para Nintendo, estaban teniendo contacto con otros que sí trabajaba para la Nintendo en las sombras y que a través de ellos iban teniendo el contacto para decirle cuándo tenían que soltar una cosa, cuándo tenían que soltar la siguiente. Bueno, pues dejamos en el aire esto, ¿no? Bueno, dejamos la afirmación, casi con seguridad podemos, las pruebas, las evidencias nos llevan a pensar que efectivamente Sony está detrás del pirateo de la PS Vita, es que es de lógica, es que es de inteligencia pura, o sea, cualquiera que tenga dos dedos de cerebro lo piensa y se da cuenta de que es así. Y más todavía, no solamente que estén detrás de la escena una PlayStation de sus videoconsolas, es que yo creo incluso de que una Nintendo o una PlayStation están aliadas con una Microsoft incluso y con los ordenadores porque esos tienen acciones todos, uno tiene acciones de este y del otro y del otro y están todos aliados de manera que entre todos deciden cuándo se va a sacar para una consola y después para la siguiente, después para la siguiente, de manera que ellos te sacan al mercado una 3DS, una PS Vita, una Wii U, una PlayStation y tienen unos cuantos años en los que todo el mundo se tiene que gastar la pasta, tiene que estar haciéndolo y que cuando ya llega el momento en que empiezan a morir esas videoconsolas, coño, se saca un hub, pero no de todas a la vez, no, no, primero de una, después de otra y todo organizado de manera que se puede volver a revender cada una de ellas. Estos señores, está mascao y sencillo para toda la familia. Bueno, seguiremos hablando de ello y espero si os gusta esta temática y seguís interesados en que hagamos vídeos sobre esta temática, que yo creo que es muy interesante, pues lo podéis dejar por ahí por los comentarios o por las redes sociales, decidnos si os mola el rollo, si estáis de acuerdo, si pensáis que esto es una ida de olla y que no tenemos ni puta idea, no sé, lo que se os ocurra. Nos gusta debatir y bueno, y quién sabe, si alguien se anima a debatir con nosotros también en una próxima charla, pues internet es muy grande y tiene cabida para, y bueno, la pantalla, os caben muchas pantallitas y muchas ventanitas de webcam, así que tenemos cabida para gente que tenga ganas de debatir y de conversar, una conversación amena y divertida, ¿no? Bueno, pues Master, ha sido un placer, yo creo que no nos vamos a extender mucho más para que tampoco sea mucho rollo, pero bueno, ha sido la primera charla y yo creo que va a estar chula y que va a gustar la temática a la gente. Además, no solamente esto, es que de verdad, podemos darle caña a tanto en ese sector, no solamente a las videoconsolas, a los ordenadores incluso también, es que hay tanto que decir sobre esto, que lo mejor que podemos hacer es ir dosificándolo poco a poco y ir mostrando cada una de las escenas para que veáis la realidad de lo que hay detrás de cada una de ellas, para que una vez se hayan hecho diferentes vídeos y veáis la realidad de todas ellas, entonces cogerlo todo como un puzzle y juntar las piezas y entonces cuando ves la luz y dices, oh my god, qué puta manipulación hay detrás de todo esto, ojo, yo soy el primero que estoy detrás de las escenas, que tengo varios grupos, que en el canal, que me gusta todo esto, lo sigo y hago tutoriales incluso de todo esto, pero no me gusta que se engañe a la gente, me gusta la verdad por delante de todo y todo lo que hay aquí, alguien tiene que decir la verdad y si tenemos que ser nosotros, aquí estamos y no tengo miedo de ninguna de estas empresas para decir lo que hay que decir a la cara de ellos y que se la coman doblada a los muy cabrones, ¿por qué? porque ya va siendo hora de que la verdad salga a la puta luz y yo sé que tú que me estás viendo ahora mismo lo sabes o lo intuía o lo tenías bien claro, esto se trata de dinero, esto es una puta manipulación y si no decimos las cosas como tienen que ser, hay miles y miles de chavales engañados que no saben lo que está ocurriendo y que tienen que saber esta verdad, ¿para qué? para que al menos cuando hagamos uso de todo esto sea con conciencia y que no nos roben el dinero free, que es lo que ellos quieren de nosotros, el dinero y punto. Bueno, palabras de máster que totalmente estoy de acuerdo y bueno, seguiremos ofreciendo contenido de este tipo también, haremos seguimiento de este tipo de contenido y seguiremos investigando y dando nuestra opinión que al fin y al cabo es lo que intentamos aportar, nuestra opinión y poco más. Nada máster, un placer y bueno, nos hemos estrenado aquí un poco de cara a la cámara, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba, ya tocaba, bueno, mucha gente da, ¿por qué no sale de la cámara? Porque no me da la gana, coño, ¿por qué ha salido hoy? O mira, porque un poco más cada vez te me ha convencido. Eso es. Bueno, pues nos despedimos chavales, salimos del estudio ya, nos vamos a ver si comemos un poco y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Espero que os haya gustado este vídeo, aquí abajo tenéis la dirección del canal, también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales como puede ser Facebook y Twitter. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!